¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petruccio y bienvenidos a los Games with Gold del mes de septiembre Y sí, para los que no se dieron cuenta, me pinté el cabello de azul que ahora es verde Y tengo un perrito De hecho, la persona que me diga en los comentarios cuál es el nombre de mi cachorro Le voy a regalar unos calzones sucios Unos exquisitos calzones sucios Obviamente míos Bueno, lamentablemente los Games with Gold de este mes son una popó enorme igual que los anteriores Así que... ¿Alguna vez nos regalarán algo bueno? ¿Llegará el día en que Xbox por fin nos regale un juego que de verdad valga la pena? ¿O tal vez Xbox solo regala juegos buenos a las personas que creen en Jesucristo? ¿No mereces grabar? Vean, bien sea cual sea la razón, aquí estamos Games with Gold del mes de septiembre El primero, el 30 de septiembre llega Tom Clancy's The Division Siendo alguna un juego que en sus días me entretuvo bastante, debo decirlo The Division es un juego que te brinda una experiencia innovadora con un shooter en línea que combina una sólida personalización tipo RPG con combate de acción táctico Libera a la ciudad de Nueva York del caos en el que cayó Sé parte de una campaña cooperativa masiva enfrentándote a otros agentes y gana equipo de vanguardia mientras cumples tu objetivo O sea, proteger lo que queda y restaurar la esperanza Si te gustan este tipo de juegos, no te lo puedes perder Del 16 de septiembre al 30 de octubre llega The Book of Hungry in Tales 2 Prepárate para vivir una aventura en un mundo inspirado en la fantasía más clásica Elfos, hombres, gnomos, duendes, trolls, magos, hechiceras y extraños animales Con más de 20 horas de historia, ayuda al peculiar elenco de personajes a cumplir su destino en el complicado mundo de fantasía Si les gustan este tipo de juegos, no se lo pueden perder Del 16 al 15 de septiembre llega The Blob 2 Recuerda que gracias a la retrocompatibilidad podremos jugarlo en The Luxus One como en 360 Prepárate para emprender una colorida aventura llena de acción Los simples han vuelto para eliminar el color del mundo y depender a The Blob para detenerlos Este juego de plataformas cuenta con 12 niveles para un jugador, un modo multijugador y batallas épicas contra jefes Un juego bastante amigable que sin duda alguna te dará bastantes horas de diversión No te lo pierdas Y ya por último amigos, del 16 al 30 de septiembre llega Armed and Dangerous Recuerda que gracias a la retrocompatibilidad podremos jugarlo en The Luxus One como en 360 ¿Estás listo para conocer a Los Corazones de León? Una banda de rebeldes en una misión imposible para salvar el mundo Claro, si no lo destruyen primero Prepárate para empuñar extravagantes armas y abrirte camino a través de 21 niveles llenos de acción Un juego un poco viejo pero sin duda en sus tiempos fue bastante divertido Así que dale una oportunidad y dime qué te pareció en los comentarios Y amigos y amigos, lamentablemente conocen un clip de los games que quedó desde el mes de septiembre Como se habrán dado cuenta, es una basura total Pero bueno, nunca es tarde para intoxicarse y suicidarse Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo soy Dani Petrucci con el pelo verde que antes era azul Y estoy un poco sudado porque tengo que cuidar a Kuno mientras grabo ¡Bye, bye!